exacto que lo que podemos notar nosotros hay personas que vienen y comienzan a lijar esto sin la debida precaución y qué pasa el cromo que tenemos ahí que es el protector para evitar la corrosión en sulfato es removido entonces queda más propenso lo más recomendable si de manera superficial con electrocler y un cepillo no se puede remover si usted mira que es algo difícil ya entonces lo adecuado es cambiarlo desmontarlo y cambiar cambiar a la piel de la piel de igual forma este es para la de la del lado derecho de igual forma tenemos acá esto que podemos ver que ya está dando corrupción se conoce como bus el bus es como digamos la parte física de lo que es el alambrado entonces esto que vemos aquí nosotros está corrupción esto se le conoce como un bus de la batería exactamente se puede cambiar ahora para conocer la otra parte que ustedes pueden ver aquí tenemos la computadora que se encarga de ver todo lo que es la parte de voltaje de la temperatura exactamente esto sería esa computadora la conocemos como la computadora híbrida de la batería de la batería computadora de la batería sería lo más indicado ahora de la batería correcto todo lo que es temperatura la temperatura estos son sensores de temperatura estos que están aquí son sensores de temperatura y también ustedes van a ver algunos sensores que son de de amperaje los relé maestro esto es el smr correcto el smr son dos relé grandes y un relé de precarga de precarga y esta es una esta es una resistencia de descarga de descarga es correcto eso es un solo módulo ya lo módulo que usa en la batería correcto se pudieran como no se pueden se pueden cambiar pero es que ya estas piezas ya sale mejor este cambiarla entera completa porque si ya daño uno ya viene el otro viene el otro y va por secuencia es correcto es una sola pieza es correcto si ustedes se miran en ese sellado es sellado si no está cambiando es correcto no 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 en realidad hemos cambiado completo de eso si estos dos estos que están aquí no funcionan no va a haber este energía correcto imagínate mira y se mantiene tapado para poder llegar volúmenas normales y para atrás o sea que estos cables no se recalientan o sea por el trabajo por eso se recalientan y tienden a provocar hemos hallado por eso tienen ventilación hemos hallado el bus por ejemplo acá no podemos observarlo pero si yo llevo a exponer la línea esta parte línea podemos ver que el cobre está recalentado también genera una alta resistencia y ya provoca un mal funcionamiento